El Club Flamengo se prepara para participar del Torneo Nacional Categoría Sub-17. Preparando fuertemente ya que el equipo base de nosotros 2002 del año pasado pues le damos gracias a Dios que gracias al trabajo, valga la redundancia, la mayoría de estos chicos ya están ubicados en otro equipo fuera de la ciudad, trabajando por un futuro mejor para representar bien a la ciudad de Barranca Hermes. Los jóvenes junto a su técnico quieren mejorar lo hecho el año anterior. La idea es que ya tenemos un legado, tenemos una responsabilidad muy grande de los niños que del año pasado 2002 en el Torneo Nacional es nuestra primera vez, llegamos hasta la tercera ronda, algo histórico para el club, creo que solamente dos clubes en Barranca Hermes lo habían hecho en una primera participación. Por estos días se preparan para buscar su mejor nivel. Nos estamos colocando a punto porque la verdad tenemos una competencia muy difícil, que están los cuatro equipos mejores de Norte de Santander que son Titanes, Unión Frontera, Chapinero y Estrella Roja, creo que es el otro equipo. Y por parte de Santander está el Club Deportivo Flamengo. Aún los jóvenes pueden hacer parte de este club que entrena en la cancha Cotra Eco. Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes aquí en la cancha Cotra Eco a las dos de la tarde, dos a cuatro. Los días martes lo alternamos con gimnasio, piscina o práctica de campo que es en la cancha Marugenia y el jueves también en Marugenia. El debut de Flamengo se tiene previsto para la semana entrante. El Onceno comparte grupo con equipos de Cúcuta y Bucaramanga.